Mirad, vamos a hablar ahora sobre... Vamos a hablar sobre... Estructuración avanzada de tipos en Javascript, ¿vale? Objetos... Y esto lo vamos a llamar... Abstracción. Va a ir de esto. Ok. Por si no habéis cogido el nombre de fichero, yo uso este. Vosotros utilizad el que queráis. Vamos a ver cómo podemos crear estructuras complejas usando Javascript. Se utiliza el prototype de una forma curiosa. No es fácil, no es trivial, pero es interesante. Tiene desventajas, que yo soy el primero que las veo. En general, plantearos un momento, ¿cómo vemos los humanos el universo? ¿Cómo percibimos el universo los humanos? ¿Cómo asignamos información los humanos? En otras palabras, cuando a ti te llega alguien... No sé, ¿qué podría poner por aquí? Con algo así. Es bastante lamentable que busquen Google Mouse y me salga el dibujo, un dibujo de un plastiquete en lugar de un animalico, ¿eh? Pero bueno... Sí, sí, arriba sí que... Sí, pero ahí a la derecha, en fin. Lo que os comentaba, cuando a ti te traen algo de este estilo, cuando te presentan un elemento así, ¿cómo de difícil es aprender qué es esto? Porque describidme este elemento, este objeto. Dadme características que tiene. ¡Va! El color, la forma, eso es, el peso, ¿qué más? Ah, tiene la capacidad de mover un cursor en una pantalla. Tiene... se conecta a una placa base, de forma directa o indirecta. Tenéis una cantidad ingente de propiedades asociadas a este elemento. El cerebro humano, ¿qué truco tiene para que sea capaz de gestionar esta cantidad de propiedades, esta complejidad? ¿Qué truco usa? Sí, algo así. Divide en niveles las características. Por ejemplo, el hecho de que esto tenga un peso, nuestro cerebro asocia que este elemento tiene un peso al hecho de que es una cosa, un elemento material, un objeto material. Cualquier cosa que sea un objeto material, le asociamos características como el peso, la forma, el color, etcétera, etcétera. El tacto, una cantidad inmensa de características. Y lo que hacemos es ir concretando, añadiendo niveles de abstracciones más detallados. Por ejemplo, otro nivel de abstracción que tiene esto, ¿cuál sería? Uno que es más concreto que elemento material. Sí, exacto, que es un aparato electrónico. Y tú ya sabes que esto sin energía no funciona. Incluso por debajo de esto tendrías que es un periférico. Y tú sabes que este cachado se va a conectar a un ordenador. Y por debajo de eso terminarías diciendo, oye, esto es un mouse. Esto me permite mover, ey, lo que hago aquí. Mover un cursor por la pantalla. Pero yo no tengo la información de lo que es este elemento totalmente asociado al concepto de un mouse. Sino que he dividido en distintos niveles. De forma que mi cerebro puede reaprovecharlo. Puede reaprovechar casi todo. De hecho, si en lugar de esto pongo esta imagen. Sé que es el ejemplo que se usa siempre, pero es que es bueno. Si tenéis esto, ¿cuánta información adicional al concepto de periférico habéis tenido que añadir? Poquita, ¿verdad? En realidad, aquí sabéis prácticamente todo sobre este trasto. Sobre estos trastos. Sabéis que tiene forma, color, peso. Porque esto es un objeto material, un elemento material. Sabéis que funciona con energía porque es un cacharrito electrónico. Sabéis que se conecta a un ordenador porque es un periférico. Y lo único que habéis añadido es que es una manera de introducir letras, símbolos, de transmitir texto a vuestro ordenador. En realidad te habéis añadido una cantidad de información muy pequeña. Una lista de propiedades muy pequeñas al concepto de periférico. ¿Ok? Esta es la forma en que nuestro cerebro percibe la realidad. Y lo percibe así con todo. Los lenguajes que dan orientación a objetos te dan una sintaxis cómoda para representar esto. Para representar la manera en que vuestro cerebro percibe la realidad. Pero no es consecuencia, es causa. Ahora, los lenguajes orientados a objetos mimetizan la forma en que nuestro cerebro ve la realidad. Un alien quizás lo vería de otra manera. Quizás percibiría de otra forma el universo. Por eso a veces parece que Aristóteles inventase los lenguajes orientados a objetos. No inventó eso, simplemente se dio cuenta de la forma en que nuestro cerebro pensaba. Y se puede programar orientado a objetos con C, pero la sintaxis es lamentable. La mayoría de los lenguajes te dan algún mecanismo para establecer estos niveles de abstracción. La clave aquí está en tener muy claro que cuando tú tienes en la mano un cacharro de estos, cuando tienes un teclado en la mano, el teclado es tan objeto material y periférico como teclado. Es decir, el teclado es todo, es la suma de todos los niveles de abstracción que describen que es un teclado. Nosotros decimos, hey, nosotros decimos, esto es un teclado. Pero realmente lo que estás diciendo, esto es un teclado que también es un periférico, que también es un objeto electrónico o un mecanismo electrónico que también es un objeto material. Pero por simplificar dices, hey, un teclado va que arde. El teclado en sí lo es todo, no es un teclado y ya está. Y si en algún momento, hablando de estas historias, alguien os empieza, como a mí, a mí me lo contaron así, alguien os empieza a hablar de hermanos y primos, o padres y madres, o hijos, y salid corriendo, empezad pa, 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 y salid corriendo y no hagáis caso, porque es absurdo. O sea, si alguien os cuenta una frase del tipo, hey, el padre de un teclado es un periférico, eso es pervertido incluso para mí, ¿de acuerdo? Un teclado no tiene un padre que es un periférico, un teclado es un periférico. La estructura del objeto que tenéis es la suma de todos esos niveles de abstracción. A niveles de abstracción se habla de tipos y se habla de supertipos y subtipos. En algunos lenguajes se habla de clases, superclases y subclases. En Javascript no, porque quizás en la siguiente versión, pero en las versiones actuales no hay clases, estrictamente hablando. Se habla de tipos y ya está. Pero sobre todo, si alguien os habla de cuñados o salid corriendo, no tiene nada que ver con relaciones familiares. Es un mal uso de una palabra que en algunos lenguajes se utiliza como mecanismo de descripción de estas relaciones. Es un mal uso de los lenguajes que tienen clases y herencia, es una extensión de esa palabra mal aplicada. No estamos hablando de padres e hijos. Un teclado es todos los niveles de abstracción que describen un teclado. Decimos teclado cuando queremos decir teclado más periférico, más objeto electrónico, más objeto material. ¿Qué tal el rollo teórico de orientación a objetos? Si habéis usado UML, en lugar de hablar de teclados y ratones, ¿qué podríamos hacerlo? Vamos a usar otro ejemplo totalmente absurdo. Y me sabe fatal utilizar este ejemplo porque es patético. El ejemplo chulo, había dos ejemplos chulos, el de cuentacorrientes y el de videoclubs. Pero ahora tienes que explicar qué es un videoclub, entonces solo queda el de cuentacorrientes. Pero no me da tiempo de explicar ese ejemplo. Así que voy a simplificar con un ejemplo totalmente patético que sabéis cuál es. El ejemplo triste es el de persona empleado. Un empleado también es una persona. Esos dos niveles de abstracción, tan simple como eso. Estamos familiarizados y por eso lo uso. Podría ser aún más patético, ¿eh? Podría hablar de animales y perros y tal. Pero no, vamos a usar el no tan patético. Seguro que habéis visto un diagrama de este estilo, ¿verdad? Con más rayitas y tal, pero al final es esto. Niveles de abstracción. Esto representa dos niveles de abstracción. Representa que hay objetos que son de un tipo que son persona. Y por el hecho de que sean persona, tienen una propiedad nombre y una propiedad saludar. ¿Verdad? Sí, digamos que sí. ¿Vale? Jugemos a que sí. Dadme margen con esto. Y después tenéis otro nivel de abstracción que corresponde a empleado. Un empleado es una persona que además tiene un sueldo base y que se puede calcular su sueldo total. Más o menos. Cuando tú tienes un empleado, el empleado, su estructura, el objeto en sí, tiene todas las propiedades que veis aquí. ¿Ok? No es más persona que empleado o más empleado que persona. Y de hecho, en UML, esta relación que veis aquí es genial. Se llama es una. Porque un empleado es una persona. Realmente cuando tú creas un objeto empleado, es una forma de abreviar. Estás diciendo, tengo un objeto empleado que también es persona. El objeto que tienes tiene propiedad nombre. Es un empleado y por lo tanto también es persona y también tiene nombre. Y si nos lo paramos a pensar, tiene que ver con eso, con la forma en la que percibimos el universo. Y persona es el supertipo de empleado. Empleado es el subtipo de persona. Persona es una abstracción de empleado. Empleado es una concreción de persona. Todos los empleados son personas y solo algunas personas tienen que ser empleados. Pero ya no entro en más detalles de esto, que eso da para otra historia que la contamos en otro momento. El tema es, ¿cómo implementamos esto en Javascript? También os digo una cosa. Lo que os voy a contar ahora es una forma que no es del todo habitual de usar en Javascript. Porque es la forma nativa del lenguaje y tiene algún problema, como veréis después. Tiene alguna, más que problema, tiene algún detalle que es poco elegante. Mirad que voy a empezar por el principio. Voy a empezar haciendo persona. Necesito que estéis más o menos concentrados. La explicación va a ser un poco más larga de lo habitual. También os digo una cosa. En cliente, muchos frontends, muchas aplicaciones, la parte frontend es sencilla. No hagáis sobrediseño. No montéis un diseño extraordinariamente sofisticado para resolver un problema cercano trivial. Balancear las cosas. Si vuestra aplicación va a tener un recorrido largo y preveéis que va a ser más sofisticada que un caso trivial, ¡Ey! Diseñadlo de acorde a ello. Pero si vuestra aplicación es un sencillo formulario de registro de un usuario, que no siempre son tan sencillos, pero bueno, algo relativamente sencillo como una pantalla de login, no sobrediseñéis. ¿Ok? Es una herramienta, pero porque tengas una herramienta no todos son clavos. Muchas veces te va a hacer falta, pero hay ocasiones en las que no. Va bien, vamos a... Esperad, me encanta. Quiero uno así. Vamos a empezar a diseñar. Mirad, tenemos este script como siempre para poder jugar un poquito de forma cómoda con Javascript en el navegador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar por persona, que nos lo sabemos. ¿Cómo declaramos el tipo persona? ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ey! Aquí tenéis el código. Lo hemos estructurado, como hemos visto la vez anterior, lo hemos estructurado con prototype, etcétera, etcétera. Ahora, necesito que me dibujéis la memoria, ¿va? Vamos a hacerlo en paralelo. Dibujadme cómo está la memoria. Ya sabéis cómo está. Así que, hacerlo en un momentito. Algo así, ¿verdad? ¡Ey! Espectacular esto, ¿eh? ¿Qué tenemos? Tenemos la función persona, cuya propiedad prototype apunta al objeto de prototype. Antes no he explicado con detalle esto. Lo he explicado y no lo he explicado bien. Cada función tiene un prototype distinto, ¿eh? A ver si por recordarme que... Por hacerme darme cuenta que no lo había contado bien. Cada vez que creáis una función, se crea un prototype diferente. Así que esta función, apuntada por persona, tiene este objeto prototype, que es distinto del prototype de cualquier otra función. Y a este prototype le hemos asignado la propiedad saludar, que apunta a una función. Esta de aquí, esta es la que tiene el código para saludar. ¿Vale? Después hemos creado un objeto con new, un objeto que no es un function, es un objeto que tiene proto, no tiene prototype. Los objetos que no son function no tienen prototype, pero tiene el proto que apunta al prototype del constructor. Es decir, algo así. De forma que si llego per alice.saludar, no encuentro aquí la propiedad saludar y se la va a buscar al prototype. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo podemos crear ahora el otro nivel de abstracción. ¿Recordáis que teníamos un nivel de abstracción que era empleado? Vamos a ver cómo podemos conseguir que empleado tenga la funcionalidad de una persona más la funcionalidad de un empleado, porque es una persona y también un empleado. Y en otros lenguajes de programación se haría con un mecanismo que sería el de herencia de clases, de estructuración por clases. Pero Javascript, al menos en su versión actual, no tiene el concepto de clases. Lo que vamos a hacer es utilizar el mecanismo básico de Javascript, que no es perfecto. Y ahora veréis que hay detalles que no acaban de ser muy elegantes. Pero después discutiremos alternativas, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo podemos implementar el otro nivel. Cómo podemos implementar la parte de empleado. Vamos a crear a Bob, que Bob será un empleado. Y esto, la parte inicial es fácil, ¿me la sabéis hacer? Si tengo que definir el tipo empleado, ¿qué voy a necesitar? Bueno, lo puedo hacer aquí quizás mejor. ¿Qué? Muy bien. Bien, creamos algo así. Y creamos empleado.prototype.calcularSueldo, es igual a function. Con el return. Return. Dis.sueldoBase por 1.5, por ejemplo, algo de este estilo. Ok. Si yo ahora hago esto, var. Bob es igual a new empleado. 25.000. Console.log. Empleado. CalcularSueldo. Si no me he equivocado con la sintaxis, que por cierto, me llevo dejando puntos y comas toda la mañana para variar. Ok, parecería que ya tenemos un empleado, pero en realidad esto es un mega fail. ¿Por qué? Porque el empleado es un persona. Exactamente. Exactamente. No he relacionado de ninguna manera que este empleado sea también persona. No puedo hacer cosas como, oye, Bob, anda, saluda. Y falla por varios puntos. Esto es lo que vamos a solucionar. Vamos a empezar por la parte del constructor, ¿vale? Y después avanzaremos al comportamiento. Y vamos a empezar intentando conseguir que el empleado tenga nombre. ¿Ok? Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es añadir en el constructor el hecho de que le podamos facilitar un nombre. Es decir, el poder invocar así. El constructor. Ok. Javi, fácil. Te vienes aquí arriba, le pones nombre y ya verás tú si te lo arreglo pronto. Y ya está. Pero, ¿cuál es el desastre total que hay aquí ahora? Técnicamente esto funciona. O sea, me dice que es Bob. Pero, ¿cuál es realmente el desastre a medio plazo que tenemos aquí? Esto es desastroso porque estoy duplicando todo un trabajo que ya hacía otra operación. Que ya hacía la operación de construir la persona. No estoy usando la creación de la persona. ¿Por qué esto es un desastre? Porque en nuestro caso es un juguete trivial. Pero si la lógica de inicialización del objeto a su nivel de abstracción de persona es compleja, ¿qué hago? ¿La estoy duplicando en cada uno de los niveles de abstracción que tenga? Esto es un desastre. Lo que tengo que hacer aquí es ejecutar el constructor de persona. Ejecutar la otra lógica de negocio. Javi, pero esto no es un problema. Vale, Javi, pues no hay problema. Si quieres llamar al constructor de persona, pues llámalo. No funciona bien. ¿Se os ocurre por qué? O sea, esto no da error. Pero ¿se os ocurre por qué no funciona? ¿Por qué no va a funcionar esto? Porque, a ver, estoy aquí. New, creo el objeto nuevo. Es un objeto en blanco. Y ahora invoco la operación empleado sobre ese objeto. ¿Qué vale this cuando llego aquí? Por ejemplo, esta variable local this, ¿a dónde apunta? A invoco. Ahí está, el objeto creado con el new. Correctísimo. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Invoco esta operación. Esta operación, ¿he utilizado alguna variable, alguna propiedad para referirme al identificador persona? Esta variable. Cuando en un navegador no indico a qué objeto pertenece la propiedad, ¿qué objeto es el que indicamos por defecto? Window. Hablaremos de esto más adelante, ¿eh? Pero esto es totalmente equivalente a poner esto de aquí, ¿sí? Y si pongo esto, que sí, me va a invocar persona. Pero, en este caso, al invocar así a persona, cuando se esté ejecutando este código, this a dónde apunta. This a dónde apunta siempre. Ahí está. This apunta al objeto cuya propiedad he usado para invocar la función. Siempre es así. Así que, this, la propiedad que he usado es persona. ¿Qué es una propiedad de qué objeto? Pero, ¿a quién le he asignado el nombre? ¿Qué objeto tiene ahora el nombre? Window, exacto. Lo que acabo de hacer aquí es, oye, si this apunta a window, acabo de hacer, oye, window, ahora tienes una propiedad que se llama nombre. Y, en cambio, el objeto que he creado aquí, el empleado que he creado, no tiene propiedad nombre. Vale, esto no nos convence, que nos fuerce a declarar la variable persona, pero es que la variable persona, en realidad, la has declarado aquí. En algún objeto va a estar, seguro. Y, en este caso, es window. Si estáis viendo el vídeo, ha habido un pequeño salto de descontextualización. Pero, innovarlo y ya está. Bueno, ¿se os ocurre alguna alternativa, alguna forma distinta de que esto no pase? Yo lo único que quiero ahora es invocar esta operación y, en el fondo, ¿qué es lo que quiero? Eso es. Que este this siga apuntando al objeto que he creado aquí. Es decir, que ejecute esto, y si queréis lo explico, para que quede más claro, window. Pero que el this en esta ejecución que tengo aquí, el this de esta ejecución, no sea este objeto, sino el objeto que he creado aquí. Quiero poder explicitar el this. ¿Se entiende la idea? Y, hey, ¿dónde tengo aquí una variable que apunta al empleado actual? ¿Dónde tengo aquí, en esta ejecución, una variable que apunta al objeto que he creado aquí? Eso es. Tengo la variable this, que en este momento está apuntando al objeto que he creado aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Mirad. No, no es feo, es interesante. ¿Vale? Window.persona, ¿a qué tipo de objeto apunta? ¿A qué tipo de objeto? Es una function, exacto. Dadme una propiedad que tengan las functions, que conocéis ya un par. Dadme un par que conocéis. Length, exactamente. Length tiene el número de argumentos explícitos. Por ejemplo, la función apuntada por persona, que es esta que he creado aquí, tiene un length de uno porque tiene un argumento. Dadme otro que también tenéis. Prototype. Prototype también es una propiedad. Bueno, hay más propiedades. ¿Os cuento una? Apply. Tiene una propiedad que se llama apply. Yo puedo navegar hasta esa propiedad así. ¿Vale? Yo puedo hacer el window.persona, que es la variable que tengo, que me apunta a la función que quiero ejecutar. Punto. Ahora estoy en el objeto función en otras palabras. Window.persona es esto. Punto. Estoy aquí. Y ahora estoy usando su propiedad apply, que esto empieza a ser complicado de encontrar hueco. Pero es una propiedad que tengo por aquí. Y esta propiedad la tengo gratis, igual que cuando tengo prototype. Esta propiedad apunta a un objeto de tipo función. ¿De acuerdo? Te indica que debe crearse. Hay más propiedades que se crean, ¿eh? Apply es una función. Luego la puedo ejecutar, ¿verdad? Yo voy a hacer window.persona.apply. Apply, paréntesis. Voy a ejecutar este código que hay aquí. Vale, pues apply lo que hace es invocar la función que le apunta, en este caso la función persona. ¿Y os imagináis qué es lo que te permite expresar, explicitar? Lo que es. Eso es. ¿Cuál es el valor de la variable local this en esa ejecución? Es decir, voy a ejecutar la función persona, pero voy a poder explicitar el valor de la variable this a lo que me dé la gana. ¿Qué valor va a ser? El bob. Esperad, que no tengo a bob por aquí. Vamos a dibujar a bob de un color bonito rojo. ¿Verde? Creo que es naranja, pero verde me gusta también. Aquí tenemos a bob. ¿Vale? Y bob, este es el objeto bob. Lo hemos creado con una función que es empleado. ¿Vale? A ver si dibujo un empleado un poco más bonito. Algo de este estilo. El empleado es la función constructora de bob. Así que bob, su constructor, apunta a empleado. Y esta función constructora tiene una propiedad que es el prototype, ¿cierto? Este prototype de empleado apunta a este objeto, digamos. Que tiene, ¿cómo se llamaba la operación calcular sueldo? Que tiene la propiedad calcular sueldo, ok. La propiedad proto del empleado, el objeto que he creado, apunta aquí, ¿cierto? Va a bn. Y voy a hacerlo ahora con contexto para que quede más legible. El emp bob, la variable uff, nada, nada. Lo escribo. El emp bob, esta variable, me apunta a este objeto que he creado aquí. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy ejecutando esta función. Y desde esta función quiero ejecutar esta otra. Pero quiero ejecutarlo explicitando el valor de this. En otras palabras, quiero ejecutar esta función de aquí. Y no quiero que this apunte a window, porque voy a usar desde aquí, voy a usar window.persona. Quiero que apunte al empleado bob. Al valor que tiene this en este momento. Y lo puedo hacer explicitándolo así. Porque si usas apply para ejecutar una función, si utilizas apply, lo que estás haciendo es, ejecútame la función original poniendo como valor de this lo que yo te indico como primer parámetro. Y como segundo parámetro, te paso un array con los parámetros que realmente quieres enviar. Es decir, ojo, que solo lo cuento dos veces, ¿vale? Tengo el objeto empleado bob, que es el que he creado aquí, ¿sí? Esto ejecuta este empleado, ejecuta esta operación. Como lo ejecuto sobre este objeto, this, aquí, this, apunta al objeto que he creado aquí, ¿correcto? Sí. Este this, estoy usando this, estoy usando apply para ejecutar esta función. Pero este apply me permite que el valor de this aquí, es decir, este valor de this, no sea el que sería de forma natural si ejecuto persona. No es window, sino que es el que yo le paso como primer parámetro, es decir, me enchufa esto aquí. Si tiro el hilo, ¿qué he fijado como parámetro this en esta ejecución de persona? El empleado bob. Si yo hago this.nombre, ¿dónde estoy guardando nombre? En el empleado bob. No es fácil. ¿Veis como this en cada ejecución? This es una variable local, ¿eh? Es decir, aquí he hecho una ejecución, así que this forma parte del stack de esta ejecución. El this que tengo aquí es el que se ha creado en esta ejecución. Y aquí tengo otra ejecución. El this, aquí se crea otro this distinto, que es el this que estoy usando aquí. Aquí se crea un segundo stack porque invoco otra función. El truco está en ir haciendo que todas las variables this apunten al mismo objeto, al que he creado aquí. Por eso necesitas utilizar apply. Y el segundo parámetro es un array con lo que realmente quieres invocar. Es decir, el primer elemento, la primera propiedad que paso en este array va a parar al parámetro, a la variable local nombre de la ejecución de persona. Normalmente no vais a poner este window.persona. Simplemente ponemos persona.apply y ya está. Muy buena, muy buena pregunta. La pregunta es, ¿por qué en lugar de todo este pollo, por qué no hago algo del tipo, a ver, this.persona, nombre, y ya soy feliz porque estoy ejecutando pasando nombre y como la propiedad es persona y this es el objeto que la contiene, ya es el empleado. El problema, ¿cuál es? Eso es. El empleado que habéis creado aquí, este empleado que tenéis aquí, no tiene ninguna propiedad que se llame persona. Persona tiene windows. Sí, 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 lleváis también razón cuando me decís, oye, este window queda feo aquí. No vais a usarlo. Vais a ponerlo así. Se sobreentiende que es window en este caso concreto. Ok, mirad, dejadme que terminemos de hacer el dibujo, ¿vale? Básicamente es, ya aquí he creado este empleado, es este chaval de aquí. Y al empleado he ejecutado su función constructora, esta función constructora. El this de esta ejecución apunta al chiquito que he creado, este. Y aquí, por ejemplo, lo utilizo en la segunda línea. ¿Veis que uso this sueldo es igual a sueldo base? Con lo que esta función hace this sueldo, sueldo base. This punto, estoy aquí. Con lo que sueldo base... Eh, perdonad, que no sé qué le he dado. This punto sueldo base es el valor que sea que, que, que era... ¿Cuánta pasta le hemos puesto al chaval? 25.000, gracias. Ok, pero antes de hacer esto, que esta era la parte fácil, hemos cogido y hemos hecho, ey, ejecuta la función persona, pero apuntando... Pero que en esa ejecución la variable this, su variable local this, apunta al mismo sitio donde apunta la variable local this de esta ejecución. Hemos quedado que estábamos ejecutando aquí, con una variable this que apuntaba a este objeto, ¿verdad? Y ahora estamos ejecutando la variable apuntada por... Eh, el objeto apuntado por persona. Estamos ejecutando esta función de aquí. Y su valor this no es window. Como sería de forma natural, sino el que le he pasado como parámetro. ¿Cuál era? Este de aquí. Con lo que nombre se guarda aquí. ¿Y qué valor tiene? Bob, exactamente. No me cabe Bob, esto está siendo un desastre de dibujo, así que lo voy a dejar así. Pero la propiedad la tienes aquí. Tanto la que le has asignado a nivel de empleado, como la que has asignado al nivel de persona. Es decir, ha habido una cadena de inicialización de constructores. Has ejecutado el constructor que inicializa la parte del objeto. Este objeto es tanto persona como empleado. Pues has ejecutado el constructor que se encarga de inicializar la parte de empleado y también el constructor que se encarga de inicializar la parte de persona. ¿Esto es equivalente en otros lenguajes a qué? ¿A qué equivalen Java a esto que acabamos de hacer? Sí, este es el mecanismo de herencia de Java, pues una alternativa. No usas herencias, usas cadena de invocaciones. Pero en Java, ¿cómo sería el equivalente a este apply? Exacto, el super. Y en C Sharp serían dos puntos que pones en el constructor. Y en Visual Basic sería el MyBaseNew. Todos los lenguajes tienen este mecanismo de pasar por todos los constructores de todos los niveles de herencia. En Javascript es un mecanismo genérico que aplicas a esta situación. Y esto es súper habitual. Javascript no tiene una palabra específica como Java tiene super. Javascript te da las herramientas del lenguaje para hacer esto. Voy a ejecutarlo para detectar los 100.000 fallos de código que tenga y así lo limpio un poco. Launch en Chrome. ¡Ah, pues no! Mira, esta era la personita Alice, que no venía a cuento ahora. La tenemos por ahí. Y aquí tenemos a Bob, que ya sabe que se llama Bob y que tiene además sueldo. ¡Hey! ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué me falta para ser feliz? Un camión. Un camión estaría guay, pero... ¡Joder! Malaría mucho un camión. Pero a nivel de este código... Ahí está. El comportamiento de persona. A nivel de este código nuestro empleado todavía no sabe saludar. ¿Cierto? Vamos a hacer que los objetos de tipo empleado tengan el comportamiento de empleado, pero también el comportamiento de persona. Y la clave aquí, ahora, está en controlada de este dibujo. Un pequeño repaso. Tenéis la función constructora persona. Que tiene Apply y tiene su Prototype. El Apply lo ignoramos que ya no me va a hacer falta para el ejemplo. Si queréis incluso me lo puedo cargar. Este Apply ya no hace falta que lo especifiquemos porque va a ser irrelevante a partir de ahora. Pero el Prototype sí que lo vamos a usar. Si tú creas un objeto de tipo Function, todos los Function tienen Prototype. Hemos creado un objeto con New Persona. New Persona tiene como constructor Persona y como Proto el Prototype de Persona. Luego os contaré que esto de aquí es un pelín mentira. Pero solo un pelín. ¿Ok? Si tenemos aquí nuestro aparentemente mutante, porque mira que este ha quedado bonito. Nuestro empleado. Empleado tiene como constructor la función empleado. Esta función de aquí es empleado. Esta función que tenemos aquí. ¿Ok? Esta función es empleado. Y empleado tiene su Prototype. Aquí, ¿verdad? Y el Prototype tiene un calcular sueldo que no deja de ser pues una función. Una función como esta. Que enchufo por aquí. Este es el calcular sueldo de nuestro empleado Bob. Ok. Esta es la situación. ¿Qué es lo que quiero ahora? Quiero que nuestro empleado tenga su calcular sueldo, correcto. Lo tendrá porque si hago en Bob.calcularSueldo, ¿el objeto empleado tiene propiedad calcular sueldo? No la tiene. Así que, ¿dónde la va a ir a buscar? Calcular sueldo, el objeto empleado no lo tiene. Mirad. El objeto empleado, empleado, aquí no le ha hecho ningún dispunto calcular sueldo. No lo tiene. Es su Prototype. Es el Prototype de la función. Es decir, es el proto del objeto creado. Es decir, el objeto que he creado con new empleado no tiene calcular sueldo. Pero su proto sí que lo tiene. Con lo que podemos ejecutarlo. Y soy feliz en esta parte. Pero, si hago en Bob. Estoy aquí. Saludar. Maldita sea. Este no tiene. Pero es que si me voy aquí, tampoco tenemos operación saludar. No consigo saludar. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. No es fácil. Pero miradme un segundito. ¿Qué pasa si yo hago esto? No es la solución al problema. Solo es un comentario. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo aquí? Empleado.prototype es igual a abro llave y cierro llave. No es la solución al problema, ¿eh? No estoy solucionando nada. Solo estoy haciendo algo. ¿Qué es? Eso es. Estoy descartando este objeto y creando un objeto nuevo. Pero no hay ningún problema. Funcionaría todo exactamente igual. Porque a ese objeto nuevo le añadiría la propiedad de calcular el sueldo. ¿Se entiende esta idea? Ok. Aquí puedo asignar cualquier objeto. Y esto va a ser el nuevo prototipo del objeto. Si yo asigno un objeto que tiene una propiedad cualquiera, por ejemplo, pinky es winky, ¿qué es lo que he conseguido ahora que mi empleado recién creado pueda tener? Eso es. Si yo hago esto, mi empleado no tiene propiedad pinky. Así que la busca el prototipo, pero el prototipo aquí sí que tiene propiedad pinky. Con lo que mi empleado ejecuta esta propiedad que retorna winky. Lo que yo pongo aquí es lo que va a tener como prototype. Y ya está. No hay más magia. No es un objeto especial. Es un objeto. Ok. ¿Qué sucede si, y esto es muy loco, ¿qué sucede si aquí cojo y hago new persona? Daros un minutito para darle vueltas a esto. Exacto. No es. Lo que estáis haciendo aquí... Los prototipes también funcionan a su vez, yendo a sus prototipes y subiese otro objeto dentro de ellos. Ya lo tienes. Hay una cadena de protos. Aquí estás creando un objeto nuevo. Un objeto de tipo persona. Y lo estás asignando como prototype. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un nuevo objeto. A ver dónde lo dibujo. Voy a coger... ¿Qué color no he usado? El rojo. Estoy creando un objeto de tipo persona, ¿sí? Este objeto de tipo persona que veis aquí. ¿Lo veis? Este objeto... Dadme un par de... Una propiedad de los objetos función. Los objetos... Perdonad. Objetos función ni caso. Esto no es un objeto función. Es un objeto normal. Dadme una propiedad que tengan los objetos. Ahí está. Este objeto es un objeto normal. Y tiene propiedad proto. Y tiene otra propiedad que también tiene. Constructor. Que ya os digo que esto es un pelín mentira como veréis en un rato. Ok. Este es el objeto que he creado... Aquí. Con lo que la propiedad constructor... ¿A dónde apunta? A la función, ¿verdad? Esto amenaza con volverse no planar en un momento. Pero constructor apunta aquí. ¿Y el proto a dónde apunta? Exacto. Al prototype del constructor. Ok. Y al hacer esto... ¿Qué ha desaparecido? El prototype original, ¿cierto? El prototype original ha desaparecido. Este prototype que tenía aquí... Ya no lo uso. En este caso, al moverlo así... Este prototype que estamos viendo aquí... Ya no lo estoy utilizando. Ese proto ya no existe. De hecho, me he dejado aquí un par de verdes, ¿verdad? El nuevo prototype de empleado... De la función empleado... De esta función, de la apuntada por empleado... El nuevo prototype... ¿Dónde está? El que acabamos de crear. Exacto. Así. ¿Cierto? Con lo que ahora cuando hago... ¡Ey! Empleado.prototype.calcular.sueldo... ¿La propiedad calcular sueldo? Esto era inevitable tarde o temprano. Ya la he liado con las flechas. ¿Dónde está? En el objeto 1. Persona y este propio... Que es el propiedad de... Ah, exactamente. Ya lo tienes. Calcular... Eh... Sueldo. Acorticho porque es que ya no me cabe ni así, ¿vale? Calcular sueldo lo estoy asignando aquí. Y ahora era inevitable, ¿eh? Tarde o temprano me iba a pasar... Que tengo que saltar por encima. ¡Yay! Esta es la función que hemos creado aquí. La función de calcular sueldo. Ahora la tengo aquí. ¿Correcto? Vale. Con la situación que tengo ahora... Mirad el objeto empleado por Bob. Seguid este mapa imposible. Emp Bob punto calcular... Eh, perdonad. Sí, ya voy bien. Emp Bob punto calcular sueldo. ¿Tiene calcular sueldo? No lo tiene. ¿Dónde va a buscarlo? A su proto y su... Eh... Su... Proto. ¿Perdonad? Es que... Es que... Su proto, ¿dónde apunta? A... A... Exacto. El constructor está aquí y el prototype del constructor está aquí. Así que la propiedad proto de empleado, ¿a dónde va a parar? Dejadme que lo haga en el color que tenemos aquí. La propiedad proto... Va a parar aquí, ¿verdad? ¿No? Si tengo el mío empleado aquí, el Bob aquí, y este es su constructor, y este es el prototype del constructor, la propiedad proto del empleado es esta, ¿no? Es este valor, apunta a este objeto. Si ahora digo en Bob punto calcular sueldo... Aquí no hay un calcular sueldo, ¿dónde voy a buscarlo? Ah, al proto, calcular sueldo. ¡Eh! Lo encuentro. Vale, no hay problema. Y aquí está la magia ahora. Oye, en Bob punto saludar. ¿Tengo un saludar aquí? Ah, pues voy a buscarlo al proto. ¿Tengo un saludar aquí? Ah, pues voy a buscarlo al proto. ¡Ey! Encontré el saludar. Los protos se encadenan. Es una delegación. De forma que haces... ¡Yep! Para... ¡Epa! Para ejecutar el saludar. Ya podéis lanzar también el saludar. Vuestro empleado, ahora también es persona. Tiene el comportamiento de persona. Está aquí añadido. ¿Cuál es el problema principal de todo este mecanismo? Básicamente, el principal es ese. Acabas de invocar aquí un new persona para crear este objeto de aquí. El proto de tu nuevo objeto. El prototype de la función constructora. El código no le pasas ningún parámetro y el código que tenemos aquí lo que hace es asignar this.nombres igual a undefined. Con lo que en este caso no es dramático, pero es sucio. Este es uno de los problemas que tiene. Exacto. Puedes comprobar si te han pasado el nombre o no y actuar en consecuencia. Pero uff, no es especialmente elegante. Tiene otro problema también, pero os lo enseño en un momentito, ¿vale? Y el otro problema se soluciona de una forma también poco elegante. Mirad, dejadme que... Me hace mucha ilusión que el bueno de Bob... Perdonad. Que el bueno de Bob salude. ¿Sí? Le enchufamos por aquí, vamos a ejecutar y a ver qué pasa. Bob tiene nombre, tiene calcular sueldo, tiene sueldo base también y también tiene saludar. ¿Veis el código? Ha ejecutado el saludar de la parte de Bob que es persona. Usando la cadena, la delegación del chaining de proto. En otras palabras, Y por penúltima vez, He creado salud... He creado este objeto. Le he pedido saludar. No lo tiene, así que lo busca en su proto. Este es el proto del objeto creado. He pedido saludar, no lo tiene, así que lo busca en su proto. ¡Ey! Aquí tenéis el saludar. Y si no lo tuviese, ¿se os ocurre qué pasaría? Exacto, usaría el proto de este objeto. Pero, este proto no lo hemos especificado, ¿verdad? Este proto no está especificado. Si no especificas el proto, Es el prototype por defecto, Su proto es el tipo object. ¿Vale? Pero lo vemos dentro de un ratito. Os cuento que no hace mucha gracia, Que no está especialmente bien. ¿Y el por qué? Mirad. ¿Recordáis la ejecución que hemos hecho hace un momentito? La tengo aquí. Y yo tengo... Obviamente tengo persona, Y tengo empleado. Y tengo empbob. Que es el objeto que he creado, ¿sí? Si yo hago empbob.constructor, ¿qué debería devolverme? Empleado. ¡Exacto! ¡Ah! ¿Cuál me devuelve? ¿Cuál de ellas? La de persona. Exacto. ¿Veis que este código que tenemos aquí es este? Cuando en realidad debería ser este. ¿Se os ocurre por qué? Porque es el de el constructor. Exactamente. Constructor no está en los objetos, Como os he contado hasta ahora. Constructor está en los prototypes. Y yo he sustituido el prototype por uno de tipo persona. Es el objeto que se construye y está. Exacto. Ya está. Fin de la explicación. Lo has clavado. Es un poco sucio, pero sí. Que no puedo, mira. Que no puedo, mira. En bob, eh, perdonad. Empleado. Punto. Prototype. Punto. Constructor. Es igual a empleado. Toma. No has fastidiado persona porque no estás con el prototype de persona. O sea, no estás cambiando esto. Estás cambiando esto. Es independiente. Pero como constructor no está ahí, va a bajar. Y... ¿Cómo solucionamos el desastre? Empleado.prototype.constructor. Que sea empleado. Que no sea persona. Si hacemos este cambio, si ahora ejecutamos esto, ejecutamos en Chrome, abrimos el código, todo ha funcionado bien y además, hey, empleado constructor, es la función... ¿Qué? Ah, perdonad, ¿dónde me voy? ¿Vale? Volver un momentito. A ver, recargo y ya está. Dos minutos atrás. ¡Ey! En bob, constructor. Ahora sí. ¿Vale? Ahora tenéis que vuestro empleado es un empleado y persona, que su constructor es el que toca y que tiene tanto la inicialización de las propiedades de la cadena de constructores como todas las operaciones. Y de hecho, si miráis así, tiene calcular sueldo, tiene nombre, tiene saludar, tiene sueldo base. Chrome os enseña el autocompletado siguiendo toda la cadena, todo el chaining. Y lo dicho, el proto del final de la cadena, ¿dónde estoy? ¿Veis persona? Si cojo, oye, persona.prototype, estoy en el final de nuestra cadena, ¿cierto? En otras palabras, estoy aquí, ¿correcto? Tiene proto, porque todos los objetos tienen proto. ¿Se os ocurre cuál es? Muy bien. Object es el final de la cadena. ¿Object qué es? Pues una función básica. Y fijaros, object no tiene proto. Por eso, object, el código es nativo. Es una función que es ligeramente distinta de las funciones habituales. Es una función escrita en nativo, en C++. Y sí, estáis pensando, Javi, pero si tengo muchos niveles de abstracción, recorrer toda la cadena puede ser lento. Y sí, puede ser lento. Simplemente tenerlo en cuenta, pero eso suele afectar sólo cuando hacéis algo en un bucle. Cuando algo lento se repite un montón de veces, es cuando tienes una penalización. Si haces algo lento una vez, no le importa a nadie. El problema es cuando realmente en una cadena, en un bucle, sigues muchas veces la cadena de protos. Vamos a dedicarle tiempo a este dibujo y yo lo que os pondría como deberes, en serio, es que hagáis este dibujo pero en condiciones. No lo que me ha quedado aquí. ¿Vale? Y sí, estáis pensando, Javi, esto no es nada elegante. O sea, doy unos valores, tengo que usar aquí el apply, aquí doy un valor y justo después lo vuelvo a modificar. No me gusta. Y de hecho eso es lo que hace que mucha gente no use este sistema para crear tipos, para crear grafos de abstracción, para crear diagramas de herencia. Mucha gente en lugar de hacer esto utiliza librerías. Y os cuento una de las más populares, ¿vale? Os va a encantar. ¿La usa mucha gente directamente o variaciones de esta librería? Mirad, si abrís la librería, bueno, abrid www.microjs.com, a ver si no os mando a ningún sitio porno. Pues sí, os he mandado a cualquier sitio raro. ¿MicroJS? ¿Habrá algún guión o algo por medio? Oh, oh. Bueno, no lo entiendo. Ahora sí que me ha salido, ¿vale? ¿Veis este sitio? Esto os va a encantar. Ah, las tres W es lo que falla y nadie ha caído en qué... bueno, es igual. O sea, tienen el Apex bien y no tienen el Zenami. Estas cosas pasan en las mejores casas. Mirad, ¿qué es este site? Básicamente tienes una lista de librerías que lo que tienen en común son dos cosas. Tienen una calidad extraordinaria y ocupan muy poquito. Ya está. Con lo que aquí podéis tener librerías para cualquier cosa que se os ocurra. Y mirad, ¿qué te va a bajar? La, 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 la. ¿Os hacéis una idea de lo que te puedes pasar solo leyendo lo que hacen las librerías? Y cada vez que lees una te emocionas. Todas son espectaculares. Y, obvio, hay mil librerías que sirven para lo mismo. Si es, si ocupa poquito y es de buena calidad, te la incluyen. La, 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 la. Y, por suerte, hay un buscador aquí arriba. Podéis poner Class. Y ya saca esta librería. La librería Class se ha convertido casi en un patrón. Hay gente que no usa esta librería para hacer diagramas de abstracción, diagramas de herencia. Pero usan las mismas ideas que hay detrás de esta librería. Luego os enseño un ejemplo. Es una librería sencilla. Si pico encima, salto a GitHub, que es donde está alojada. Y aquí tenéis la documentación. Y mirad, si yo quiero crear la clase, invoco la rutina Class. La función Class. Esta es la función, amplíe un poquito para que lo veáis más, para que se vea más fácil. Esta es la función que te da la librería. Y lo que le pasa es que como parámetro, es el constructor de persona. La función que quieres usar para crear objetos de tipo persona. Y al resultado de este Class, que es la definición del objeto persona, del tipo persona, mejor dicho. Le puedes invocar la operación statics para añadir parte estática, compartida por todas las instancias, por todos los objetos. Puedes añadir methods para añadir metros. Lo que nosotros hemos usado en el prototype. ¿Ok? ¿Y cómo puedes subclasificar? ¿Cómo puedes hacer el mecanismo de subclase, de subtipo? ¿Os acordáis que hemos creado la definición de persona? Esta variable person apunta a la definición de persona. Al resultado ejecuta todo esto. Bueno, pues le indicas el constructor de un superhuman. ¿Vale? Es mola más que mi ejemplo de empleado. ¿Ok? Aquí, en lugar de tener empleado, tiene superhombres. Un superhombre es un humano que además ha desarrollado capacidades mutantes. ¿Ok? Es que lo han petado. El próximo curso lo hago con este ejemplo. El caso es que tú le pasas el constructor del subtipo. Y veis que dice que mágicamente ya invoco el constructor del supertipo. No tengo que hacerlo yo con un apply. ¿Y alguien más me ha estado? Pues los añado. Puedo andar y también puedo volar. Obvio, porque soy un superhéroe. Claro, este es mucho más bonito que usar Prototype. Es mucho más elegante. Y es menos lioso, si me apuras. ¿Vale? Tiene más, ¿eh? Esta librería te da extras. Y hay 100 variaciones de la misma. Encontraríais muchas variaciones de la librería Class. Y a veces la gente se monta la suya propia. Por ejemplo, el proyecto que yo soy increíblemente fan. Soy muy fan de un proyecto que se llama Leaflet. Que ahora no recuerdo la URL. No soy tan fan. Es .com. Perdonad, me he dejado el JS, ¿vale? Leaflet.js. Ey, es increíble. Es una librería de cartografía. De dibujar mapas. Pero que funciona. ¿Habéis probado? Ya no te digo OpenLayers. ¿Habéis probado Google Maps, la versión web en un navegador? Se arrastra miserablemente. El teléfono parece que va a explotar de lo que se calienta. En cambio, esta es una pasada el rendimiento que tiene. Y es muy, 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 muy fácil de usar. Es brutal el esfuerzo que ha hecho el chico este montando esta librería. Y hace cosas tremendamente sexys. Otro día os la enseño a usar. ¿Vale? El código de esta librería está obviamente en GitHub. Donde está todo el código. Este es el chiquito que encima tiene una banda de rock. Toca la guitarra. Es que no se puede molar más en esta vida. Y aquí tenéis el código. Lo peta total. O sea, este tipo tiene vida social, ¿eh? Es un informático con vida social. Y en el código, si lo chafardeáis, por ejemplo, aquí tenéis la parte del código que hace referencia a los controles. Los controles son los elementos de interfície que colocas en el mapa. Por ejemplo, el zoom de ampliar y reducir. O la visualización de la escala o del copyright. Son controles. Bueno, pues fijaros. El tipo control que define utiliza un mecanismo muy similar al de class. ¿Lo veis aquí? Usa una clase que se llama class con C en lugar de con K. Y esa clase está dentro, esa propiedad class está dentro del objeto apuntado por L. Para que no colisione. Para que si alguien utiliza la palabra class para otro identificador, no choquen. Y tiene, mira, extends. Pero hace lo mismo al final. Defines una serie de propiedades. Defines un constructor. Defines las operaciones. ¿Lo veis más o menos? Es una variación de la misma idea. Y claro, si cogéis un control más concreto, por ejemplo, un zoom es un control que sirve para ampliar y reducir la escala del mapa. Bueno, pues un control de zoom coge la definición de control y le añade sus propias propiedades, sus propias operaciones. Mismo esquema que antes. Entonces, implementado de una forma ligeramente distinta, sin usar el prototype. Pero conocer el prototype mola. Porque hace que te sea mucho más fácil entender cómo funciona Javascript. Que haya mucha menos magia. De hecho, ya no hay magia en Javascript. Ya sabéis cómo va todo por debajo. Y ya está. Ha sido un poco más duro que otras veces. Pero ya tenéis la sesión completa sobre el prototype. Y sobre niveles de abstractión. Gracias.